Comunidad de Aprendizaje Prepa en Línea CEP es una comunidad de aprendizaje. ¿Te preguntarás? ¿Qué es una comunidad de aprendizaje? Una comunidad de aprendizaje es un grupo de personas que participan activamente en procesos de aprendizaje colaborativos. Apoyándose en la experiencia y conocimiento compartido en redes de comunicación e intercambio, basadas en el compromiso y la corresponsabilidad de los participantes. ¿Sabes cómo funciona una comunidad de aprendizaje? Imagina un reloj. Todos sus engranes se necesitan entre sí para su funcionamiento. Si uno de los engranes falla, perjudica la marcha del reloj. Tú eres un engrane y a través del intercambio de tus experiencias y saberes, ayudarás a tu aprendizaje y al de todas las personas que conforman la comunidad de Prepa en Línea CEP, convirtiéndote así en una pieza fundamental para la marcha de este reloj. Nuestra comunidad de aprendizaje se conforma principalmente por estudiantes, facilitadores, tutores, supervisores de calidad, personal administrativo. La interacción continua de estos agentes contribuye a la comunicación y el aprendizaje de todas las personas que lo conforman. Te invitamos a participar activamente en foros y otras redes de comunicación de Prepa en Línea CEP. Tus aportaciones son importantes para el resto de la comunidad.